Hace rato mencionabas a Dios. ¿Qué representa Dios en tu vida? Dios pues es el ser divino que me creó y creó todo lo que tengo y es el ser que sabe lo que es mejor para mí y es luz. Y desafortunadamente uno cuando pasa mucho tiempo en la oscuridad no te das cuenta de toda la mugre que se puede juntar. Entonces cuando te acercas a la luz de repente pues ves toda la mugre y te regresas mejor al oscurito. No porque la luz te está juzgando simplemente porque está mostrando con pureza quién eres o en lo que te has convertido. Pero al mismo tiempo para que puedas lavarte y estar presentable. Y finalmente como dijo Cristo, Dios es amor. Para mí tal vez podemos no tener la misma fe entre seres humanos. Nos pueden creer en alguna cosa, otros en otra, otros pueden ser ateos, agnósticos. Pero todos creemos en el amor, todos amamos algo, todos sentimos amor. Y eso es una fuerza tampoco explicable, no tiene como una explicación científica. Entonces a mí me trae paz poder decir, bueno, no creemos en lo mismo, tal vez tú estás en contra de lo que yo creo. Pero de todos modos podemos sentir amor uno al otro o hacia otras personas. Y creo que eso es lo que verdaderamente es Dios.